El método más común para el aislamiento de bacterias es el método de estrías sobre un medio de cultivo sólido adecuado. Para este proceso necesitamos una caja Petri donde esté el microorganismo que vamos a aislar y ese es un infrarrojo el cual me permite esterilizar el asa. Ustedes pueden utilizar el mechero Bunsen o una lámpara de alcohol. Entonces esteriliza el asa y se toma con mucho cuidado la colonia que queremos aislar. Ustedes pueden ver que hay un hongo que está contaminando entonces vamos a tomar de un lugar donde no se vean hifas y esté la colonia pura. Una vez tomada la muestra vamos a estriarla sobre la caja Petri como ustedes están viendo en el video. Pueden enfriar el asa en los bordes de la placa Petri que no está todavía inoculada antes de tomar la colonia. Este tipo de aislamiento implica una sola inoculación en una sección de la caja Petri y a continuación cada vez que se va estriando se calienta el asa para disminuir la cantidad de colonias permitiéndonos obtener colonias aisladas al final de este proceso. Este método también nos permite aislar a partir de caldos. Entonces si ustedes tienen un caldo utilizan este mismo procedimiento. Una vez realizada la siembra van a incubar las cajas Petri poco abajo dentro de la incubadora a 35 a 37 grados centígrados aproximadamente. El resultado final van a ser colonias aisladas. Gracias por acompañarnos en este video espero que les haya gustado no olviden dejarnos sus comentarios y cualquier sugerencia para próximos videos.